Oscura sensación Oscura sensación en oraciones, mil razones por las cuales seguir adelante Que el tiempo es el causante de zombies que en su camino perdieron al borde De locura donde quiero desahogarme Así que silent bro, que silent amsu Con el sólido sonido que no más Cló la calle con el rap porque escucho mucho ruido Sigo en el camino oculto de su GPS Es que el mental que no te deja respirar Cuando suena en el auricular el ato del give up Esto es la banda solitaria que no sueña en emisora Porque la verdad diría que el amor como una mierda que de pluma se difresaría Hoy ya no cuentan los segundos recorridos Si de recorrido cuento el tiempo que he perdido Amigos, amores, besos, traiciones Abrazos, mentiras y me pierdo entre canciones Un estilo que ponía a vibrar mis emociones La calle me enseñó a caminar entre las ratas y sus callejones Acostumbrado a trabajar entre peones Fueron muchas las circunstancias y muchas las razones Tú pones, yo pongo y ahora supongo armarme de valor entre la caja y el bombo Retumbo entre la tumba mi osadía que entre la oscuridad alumbra Dulce penumbra que acompaña tus penas Pudiste perdonarme pero ahora me condenas Insonios ahogados en licor tan solo me quedan Cogiendo las con cabeza fría Una metáfora esperando a ver lo que mi mente aflora Y afuera espíritus pidiendo sepulturas ya por horas Mi mente deambulan al silencio de la luna Cruda realidad al despertar Maquiavélico, clásico, lirico, suastatístico Eruditos que yo vomito en este maico No me retrato del sonido abstracto Harry Stein, poeta maniaco Voy a conversar con lo que siento Nunca va a parar este sentimiento Tú dime lo que quieras que yo lo acepto Hacer el amor a un víctima sin protección es bueno Tengo la enfermedad que me envicia más a eso Y creo que aún soñando estoy despierto Abrazando misoria entre cuadernos Yo ¡Gracias! ¡Gracias!